COFI es un SaaS, un software as a service de consolidación, planificación y reporting para empresas del mid-market, que puede trabajar tanto con información financiera como no financiera, es decir, cooperativa, por ejemplo, y disponer de toda esa información en un único lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros al final nos integramos a las distintas fuentes de información, de datos con las que trabaja la empresa, ya sea RP, CRM, bases de datos, hojas de cálculo. Una vez tenemos toda la información en la plataforma de COFI, podemos experimentar, trabajar con múltiples escenarios, prever la situación futura a través de asunciones o haciendo input data de manera manual y, por último, visualizar todos esos datos de manera fácil e intuitiva en las distintas gráficas y tablas de la plataforma. Gracias. Gracias.